En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de San Francisco Menéndez aprovechó este 25 de marzo celebrarlo a lo grande, muy satisfechos por el apoyo otorgado en el evento. Hemos estado celebrando el Día Internacional de la Mujer, nosotros año con año celebramos con todas las mujeres del municipio de San Francisco Menéndez y este es uno de los momentos agradables para nosotros al ver esa convocatoria de las personas, ese sacrificio que hace la gente para venir y demostrar que nos apoyan y que están de verdad incondicionalmente apoyando. Yo creo que esto es una gran alegría para todo el Consejo Municipal, especialmente poder festejar con las mujeres del municipio y pues una lucha más que las mujeres se merecen. Un aproximado de 3.000 mujeres del municipio se hicieron presentes a la actividad, agradeciendo a la comuna la oportunidad que se les da como mujeres de poder trabajar y ser festejadas. Eso está genial, sentimos muy bonito, es un ambiente muy ameno y le agradecemos a don Narciso que nos toma en cuenta y que tiene un espacio, un día especial para nosotras las mujeres. Felices, que nos toman en cuenta como mujeres, como somos y bueno, no sé, para los hijos somos importantes. En la actividad se dieron a conocer muchas sorpresas, entre ellas rifas de regalos y presencia de cantantes invitados, como Yafet Jerez, artista salvadoreña de 27 años, quien saltó a la fama participando en el programa Uno El Salvador, expresándonos la importancia de la mujer en la sociedad. Sí, la mujer y el hombre, cada uno tiene su rol y eso pues dignifica, en realidad en lugar de limitar a alguien, pienso que es de recalcar las cosas positivas de la mujer y para eso sirve este mes. Así que me encantó haber sido parte de este evento tan bonito y esperamos poder unirnos a ustedes el próximo año. Súper satisfecha, la gente se hizo presente y no solamente eso, sino que fue un público muy lindo que me apoyó, incluso también en mis propias canciones, para mí fue muy bonito ver a las mujeres cantando mis canciones. Así que me la pasé súper bien, voy súper feliz de un evento realmente muy bonito para mí. La comuna de San Francisco Menéndez ha venido realizando este evento cada fin de semana del mes de marzo, motivando a cada mujer e incentivando su rol importante que presentan. Para Informativo 16, Luis Palacios.